Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Oda Andan. Mi nombre es Daniela y hoy les voy a hablar de El Cat Café. Hoy les voy a hablar de mi visita al Cat Café en Japón. Pero antes les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que suba un video. Como ven, estoy acompañado de un nuevo miembro de la familia. Su nombre es Kenji. ¡Hola Kenji! Lo adoptamos hace un año y bueno, acá está encima porque también quiere hacer su debut en el video. ¿Qué es El Cat Café y por qué es tan popular en Japón? El Cat Café es un café temático en donde puedes disfrutar con los gatos, acariciarlos, jugar con ellos, darles de comer y pasar el rato, bien sea solo o con familiares o amigos. ¿Por qué es tan popular estos cafés en Japón? Es importante porque normalmente los apartamentos son muy pequeños en Tokio y no permiten mascotas. Entonces las personas van a estos sitios a compartir, pasar el tiempo con los gatos. Pero no solamente existen de gatos, existen de conejos, de búhos, de serpientes, o sea, toda una cantidad de animales para diferentes gustos, ¿no? Nosotros fuimos en esta oportunidad a dos cafés. Uno en Shinjuku y otro en Harajuku. El de Shinjuku entramos y lo primero que nos dan es, nos dicen nuevamente, ¿qué persona? ¿Cuántas personas van a estar en el café? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Porque ahí pagas o por minuto o por hora. Entonces, te dan toda una serie de indicaciones y reglas que tienes que cumplir, como no alzar los gatos, no perseguirlos, no tomar fotos con flash, ni hablar más fuerte porque los estresan. Mi experiencia en este café de Shinjuku. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo que yo esperaba era que cuando yo llegara, nada, todos me recibieran, miraran a mí, se me montaran encima, pero nada más lejos de la realidad. Estoy triste. Mirá, tengo un comentario. Misión fatiga. ¡Ay, mamá! Mira toda la gente comanda con sus gatos. ¿Cómo se hace? Todos tienen como gatos, todos. Todos se le hacen como gatos, por lo menos se le hacen como gatos. Bueno, me di cuenta que algunos turistas estaban llenos de gatos y tal, y cuando vi el secreto, la comida para gatos. En estos lugares, por 100 yenes, creo, te venden unos envases, ¿no? Que tienen polvo hervido, como comida para gatos, entonces tú los puedes alimentar. Le compramos y ahí sí, ¡cha! Cayeron todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 2. Café Mocha en Harajuku. Completamente diferente al primer café, el catcafé que habíamos visitado. Vamos al catcafé de Harajuku. Una vez ingresas al sitio, te preguntan, bueno, cuántas personas son, cuántas personas van a ingresar. Te dan una carta en donde te enseñan todas las reglas que tienes que cumplir. Ellos son bien, bien estrictos con eso. Te dicen, este, si quieres tomar alguna bebida, claro, también te sale un costo adicional. Y a diferencia del otro, es que este no es por hora, sino por minutos. Entonces pagaba, no sé, 200 yenes, por ejemplo, 15 minutos. Ya vendí un locker y lo que haces es poner los zapatos en el locker, bolsos de tobacrio que quieras dejar. Y hay una máquina donde te dan unas pantuflas que puedes usar, que debes usar. Esto es increíble. Aquí aprietas el botoncito y automáticamente salen las pantuflas. Y te las entregan. Me encantó. El ambiente es realmente espectacular. La decoración. Te tienes que lavar las manos. Hay un sitio especial donde te lavas las manos y usas jacones gel que requisito te lo piden para poder estar con los gatitos. ¡Oh, qué hermoso! Es un café muy elegante. Ok, estamos entrando aquí al café. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¡Wow! Estas son las instalaciones. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Wow! Y aquí están todos los gatitos. ¡Oh! Son muy hermosos. ¡Oh! ¡Oh! Es la hora de comida. ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Oh! ¡Wow! Es muy elegante este sitio. Quiero tomarme un café. Así que eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a tomarme unas bebidas. Estos son té, Coca-Cola. Creo que me voy a ir por una de estas. ¿Y? ¡Solo, por favor! ¡Ah! ¡Esta aquí! ¿Esta aquí? ¡Ah! ¡Thank you! ¡Ah! Ok. ¡Mmm! ¡Esta! Y vamos ahora con los gatitos. ¡Yay! ¡Ay! scaledoma mirada con mucho susto. ¡Anda! 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 y es hora de irme adiós 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 los cafés de gatos deben obtener una licencia y cumplir con estrictos requerimientos y regulaciones de la ley de tratamiento y protección de animales y deben asegurarse de la salud y bienestar de los animales y clientes espero que hayas disfrutado el recorrido que te pareció te gustaría visitar un café para gatos házmelo saber en los comentarios mi nombre es daniela y muchas gracias por acompañarme hasta la próxima te quitas los zapatos hoy les voy a hablar de mi experiencia en un café en Japón hoy les voy a hablar de y y y y y y y y